Hola, buenas tardes. El día de hoy voy a explicarles cómo pueden trabajar con su página web de Fortex Realty y cómo pueden publicar propiedades en sus redes sociales muy sencillo con un solo clic. Entonces para eso voy a compartirles el screen y voy a ir a mi página que sería más o menos como debe lucir la página de ustedes. Normalmente la página va con la primera letra del nombre y con el apellido .fortexreality.com así como aparece la mía elemonroy.fortexreality.com. Lo primero que van a encontrar es el menú aquí arriba que es donde está el home, un link para buy, un link directo para encontrar propiedades en venta, un link para propiedades en renta, el link de sale que es para hacer el home valuation para para que los que tienen casa, los dueños, los landlords puedan ingresar y descubrir el valor de su propiedad, un link de new construction donde van a encontrar todas las propiedades de pre-construcción aunque este link ustedes lo deben realizar más carrecito les muestro cómo, el link de blog donde van a encontrar noticias de real estate, el about me donde está la información de ustedes con su foto, sus redes sociales etcétera y el contacto donde van a encontrar un formulario para que las personas se contacten obviamente con ustedes. Una cosa interesante de la página es que su página, miren que aquí aparece la foto mía donde va a aparecer la foto de ustedes con su nombre y su teléfono, también van a encontrar su foto con la una descripción o de la biografía de ustedes, esto lo pueden ir trabajando, yo les sugiero que miren descripción de biografía de otros realtors que encuentren por ejemplo en silo para que saquen ideas y puedan sacar una una biografía bien interesante y que lo acompañen por ejemplo con con diciendo los valores que ustedes tienen como que soy una persona ágil en los negocios, soy una persona que ha trabajado siempre en el área comercial, en fin, organicen ese perfil basado en las cosas positivas y los valores que ustedes tienen y les va a quedar súper chévere. En la parte de abajo de la página siguen acá, les va a aparecer propiedades del área donde o de la ciudad donde ustedes viven. Si hay alguno de ustedes que no les aparece por favor nos contactan para organizarlo y que salgan propiedades únicamente de su sector, de esta manera vamos a hacer farming y vamos a encontrar propiedades que nos interesen porque si una persona vive en Homestead para qué va a mostrar propiedades de Plantation por ejemplo, entonces mi página como yo vivo en el Doral y quiero como especializarme en propiedades del Doral, entonces todo lo que veo son propiedades del Doral, pero quiero hacer una salvedad, estas propiedades que ustedes ven en su página o en la mía no son listings de la compañía, que es lo maravilloso, ¿por qué? Porque yo estoy mostrando propiedades del MLS, todo lo que está en el MLS activo, yo lo puedo mostrar en la página de cada uno, ¿cierto? Entonces vamos a mirar por decir algo, no sé, cualquier propiedad, vamos a mirar esta casa, esta casa como les decía no es un listing de la compañía, es una propiedad cualquiera del MLS y va a traer la información del MLS pero siempre va a salir aquí en la parte derecha la información de ustedes para que le manden su página a sus clientes con toda seguridad y con toda tranquilidad de que no van a contactar a Fortex Realty sino que los van a contactar directamente a ustedes. Y ustedes, quiero que hagan el ejercicio de colocar aquí por ejemplo su información o la información de una persona X, una prueba y que se lo manden para que se den cuenta que el mensaje les va a llegar a ustedes. Bueno, aparece toda la descripción que sale en el MLS y en la parte de abajo dice que es un listing cortesía de esta compañía inmobiliaria que se llama MET Real Estate Corporation pero obviamente no aparece la información del listing agent que eso no nos interesa. Aquí en la parte de arriba nos sale la descripción que son cuatro habitaciones, tres baños, dos garajes, el square footage, el lote, el precio por square footage, en qué año fue construida y cuánto se paga de Home Owners Association. Aquí también nos aparece que está activa, nos sale la dirección, el precio, los botones para compartir esa propiedad y publicarla también en redes sociales y otra cosa que me encanta, ah bueno aquí no les mostré, aquí salen todas las fotos, aquí sale el mapa de Google que si ustedes lo alejan o lo acercan van a ver exactamente donde queda esa propiedad está la opción del mapa satelital y el street view que a veces no carga, cuando no carga es porque normalmente esa propiedad está ubicada en una unidad cerrada, en un condominio, entonces el carrito de Google satelital, perdón, el carrito de Google que toma las fotos de afuera no puede entrar a la unidad y por eso muchas veces no lo muestra, pero cuando son casas que están afuera se muestra toda la parte de la calle y prácticamente se puede navegar por esa propiedad, por las afueras de la propiedad como si uno estuviera manejando el carro, así que esa opción se la recomiendo. Bueno, habíamos dicho que esta es una casa de 620 mil dólares y también aquí en la parte derecha encontramos un mortgage calculator. Este mortgage calculator me gusta muchísimo porque nos da una idea más o menos de cuánto puede pagar una persona al mes por esa casa y aquí se puede hacer el ejercicio, miren que aquí me dice que para esa casa que vale 620, si damos un 30% de down payment, más o menos a un préstamo de 30 años con un 4 de interés, yo pagaría o la persona pagaría 2.072 dólares al mes. Obviamente estamos dando mucho de down payment, supongamos que la persona tiene el 20% de down payment, le decimos calcular, entonces pagaría 2.367 al mes. A esta calculadora le hacen falta más valores, aquí no hay taxes, aquí no hay seguro, pero se tiene una idea de cuánto pudiese ser más o menos el valor de la hipoteca. ¿Qué más tiene la página? En la parte de abajo ustedes van a ver que están las redes sociales también de ustedes y bueno, lo que les quería compartir, aunque me voy a ir al inicio otra vez para irme para una casa bien, bien chévere que yo quiera publicar, supongamos que, voy a publicar esta porque me parece que tiene un buen precio, es de 490 mil dólares, doble garaje, vamos a mirar más por dentro, que tenga unas fotos bonitas, listo. Esta foto la quiero publicar, para publicarla lo que yo hago siempre es copiar esta información de aquí, le digo copy y en sus manos está si la quieren compartir en inglés o en español. Si la llevan directamente así, obviamente les va a traer la información en inglés, pero muchas veces lo que yo hago es traducir ese pedacito, lo pongo en español para que también me salga la información en español. ¿Cómo se comparte? Es súper sencillo, es la parte que más me gusta porque lo puedo hacer todos los días, de hecho yo lo hago casi todos los días, le hago clic aquí en la F y me lleva directamente a mi Facebook. Como yo lo estoy haciendo en mi computador, para eso se supone que deben tener el Facebook abierto y logueado con sus credenciales, con su información de acceso y solamente haciéndole clic en la F, ya me abre el Facebook inmediatamente. Ahora quiero que tengan en cuenta una cosa, cuando ustedes van a publicar algo en Facebook, automáticamente les abre siempre el Facebook personal. Miren acá, por ejemplo, este es mi Facebook personal, donde estoy en esta foto con mi mamá, pero lo que queremos es que nos salga en nuestra página de negocios de Facebook y para eso tienen que recordar este paso, le hacemos clic aquí en la flechita y vamos a irnos a la opción de Share on a page you manage. Los que lo tienen en español, les va a aparecer compartir en una página que administras. Entonces le hacemos clic ahí y vamos a seleccionar la página. Yo tengo varias páginas, por eso la tengo que seleccionar, pero como la mayoría de ustedes tiene solamente una, cuando le hacen clic aquí en una página que administras, les va a salir la página de Real Estate de su negocio. Entonces, tengo mi página, miren que aquí abajito me sale el Monroy Fortex Realty, dirección, descripción, un poquitico la descripción de la propiedad y puedo pegar lo que me traje el MLS como para que esté más, para que se lea más fácil. De hecho, muchas veces lo pongo también en español y le agrego las, ojo, es importante leer porque muchas veces dice alguna información que no nos interesa que salga. Entonces, hay que leer bien y pulir también los datos que nos salen. Después de esto, yo le escribo call, y coloco mi teléfono 305-607-893-Lina-Monroy y también le puedo colocar visit, aquí lo estoy haciendo en inglés, pero como les digo, lo puedo hacer en español y traducir la parte de arriba y también me gusta mucho hacerlo así. Visit my website lmonroy.fortexrealty.com Ya, visit my website con Lina Monroy y no se les olvide en todas las publicaciones que ustedes hagan en Instagram, en Facebook o de cualquier red social. Poner siempre hashtags. Entonces, acá, por ejemplo, esta es una propiedad del Doral. Entonces, yo voy a poner Doral Real Estate. Les aclaro con los hashtags. Los hashtags son keywords, palabras claves que yo voy a poner en mi publicación, palabras que se relacionen con esa publicación y si son por decir algo como en esta que es Doral Real Estate, tres palabras, esas tres palabras deben ir juntas. No puedo dejar espacio porque si dejo un espacio me separa el hashtag y no funciona. Solamente me coge la primera. Entonces, por ejemplo, Miami Real Estate igual Miami Real Estate. Puede ser, normalmente la gente usa toda la palabra en minúscula, pero a mí me gusta ponerle solamente por estética, me gusta ponerle la primer palabrita en mayúscula como para que se lea el hashtag y no sé, siento que se ve mejor. Pongamos home, me faltó el numeral, numeral, home for sale. Vamos a poner esta casa, tiene piscina, tiene playground, tiene, qué más, no sé, vamos a ir mirando, pongamos también la palabra Real Estate, pongamos Miami Real Tour, pongamos single family, en fin, podemos colocar alrededor de unos 10, 12, 15 hashtags, pero, o si les parece mucho, pongan aunque sea cinco hashtags, pero pongan los hashtags. Y luego, vamos para que el post nos quede bien, bien hecho, vamos a agregarle la ubicación, como esta es una casa del Doral, entonces aquí en el muñequito donde dice check-in, yo voy a buscar la opción de Doral, aquí donde dice Doral, Florida, tengo que seleccionar donde dice Doral, Florida, y le hago clic ahí, y en esta carita, también me gusta hacerlo, pongo la carita, y le digo feeling, y escojo cualquiera de estas sensaciones, que también hace que el post se vea como más, más, más chévere, digamos que me siento grateful, ¿cierto? Ya me quedó el post listo, me demoré mucho porque lo estaba explicando, pero, realmente hacer una publicación es súper, súper fácil, lo pueden hacer en un minuto, y esto lo pueden hacer todos los días, ahora le voy a decir post to Facebook, voy a esperar unos segundos, y ya se me va a cerrar, y me va a publicar en Facebook, y les voy a compartir otras dos cositas, vamos a esperar, ya les voy a mostrar en Facebook cómo se vería esta publicación, y que cuando una persona le hace clic a la publicación, se va directamente a mi página, se demoró un poquito, no sé por qué, pero ya, se fue, ahora lo que voy a hacer es que voy a abrir Facebook en una nueva pestaña, clic, voy a abrir mi Facebook que es facebook.com slash linamonroybroker, voy a esperar a que me cargue el Facebook, y voy a ver la publicación que acabo de hacer que está aquí abajo, linamonroy, real estate broker, y me aparece beautiful, and very maintaining to story, tree, home, in the quiet, and family, orientated, community, doctoral, tarara, 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 see more, call, lina monroy, visit my website, ele monroy for text reality, doral real estate, y aquí me aparece mi publicación, aprovecho y le doy like, a veces, yo aquí al principio, coloco new listing, o home for sale, o single family, lo puedo poner en mayúscula, solamente esa frasecita, para que sea un post como más, como más atractivo al principio, porque miren que, si yo no hubiera puesto ese texto, solamente me sale la casita, como con el link, y me parece que es súper triste, no les aconsejo que lo hagan así, ahora, cuando una persona entra a tu Facebook, y le hace clic a la propiedad, vamos a hacerle clic, a donde lo va a llevar, a la página de ustedes, donde está la información completa de esa propiedad, y aquí quiero hacerles una aclaración, de una pregunta que me hacen mucho, la página de Fortex Realty, de Fortex y de todos nuestros agentes, está conectada con el MLS, un segundito, dale, ya tú sabes que hacer, que sea recuerdo, entonces, la página está conectada con el MLS, eso quiere decir que va a mostrar todas las propiedades en el MLS, y estas propiedades, escúchame con atención, todas las propiedades que salen en la página, las podemos publicar en estas redes sociales que aparecen acá, Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, y por correo electrónico, ¿por qué? porque se hace un link directo que no se puede alterar, y que está conectado con la página que está conectada con el MLS. Cuando un listing agent hace un listing agreement con un dueño, con el seller, en el contrato dice, señor dueño, usted está de acuerdo que su propiedad salga en el MLS, y por ende en todos los sitios que están conectados con el MLS, casi que el 98% de los dueños dicen que sí, porque para eso la alistan con un Realtor para que salga en el MLS, entonces por eso esta es más, voy a hacerles el ejercicio ahorita que estoy compartiendo pantalla con ustedes. Como les decía, esta casa, no sé quién es, miremos, es de Met Real Estate Corporation, voy a buscar esta dirección, voy a buscar esta dirección en una nueva pestaña en Google, le voy a hacer clic y vamos a ver qué me sale. Me sale que esta misma dirección está en una página de Code Bankers, en una página de Silo, en Moboto, en Realtor.com, en Trulia, en no sé dónde, en Miami no sé qué, en Realtor Track, etcétera, me voy a la página 2 si me aparecen en White Pages, en Homes.com, en fin, en Redfin, en Hotpads. Miren que esta misma propiedad sale en cualquier cantidad de páginas web, ¿por qué? Porque por el solo hecho de estar en el MLS, se comparte la IDX y puede salirse y promoverse automáticamente automáticamente en todas estas páginas que les estoy mostrando, incluyendo la de Fortress. Pero, ojo, si ustedes quieren publicar esta misma casa en su Instagram, el Instagram es una aplicación del celular que, donde tienen que montar las fotos manual, o en Craylist, o en el Marketplace de Facebook, que son lugares donde se tiene que hacer manual también, ustedes para promover estas propiedades necesitan autorización por el listing agent o en su defecto ir a Matrix y buscar un campo que dice OK to advertise. Entonces, aclaro, estas propiedades se pueden compartir directamente sin problema en estas redes sociales donde se conecta con la página, con el MLS, y no hay que pedir permiso. Pero, si yo quiero publicar esta propiedad en el Instagram, tengo que pedir permiso porque me toca bajar las fotos y hacer un post manual. Y, para eso, o pido permiso o miro que en Matrix diga OK to advertise. Espero que esto les quede muy claro porque es un tema muy delicado. si tienen alguna pregunta me la hacen a mí y con mucho gusto les aclaro las dudas. Esto es una cosa nueva que surgió más o menos desde mayo de este año 2020, lo de OK to advertise porque antes no se podía promover propiedades sin una autorización escrita, pero desde que salió el OK to advertise no pasa nada, las podemos mirar en Matrix y publicarla en las redes sociales, etcétera. Pero sigamos con la página. Esto fue solamente en la parte del home. Voy a ir a hacer una búsqueda rápida en este buscador que hay acá y para eso vamos a mirar, yo puedo buscar por ciudad, dirección, zip code, MLS o código de broker, supongamos que voy a buscar propiedades en una ciudad que se llama Miramar, tengo que escribir la ciudad, esperar a que me cargue y elegir la palabra Miramar donde dice city. ¿Por qué? Porque miren que hay unidad, hay calles que utilizan la palabra Miramar, hay unidades residenciales con el nombre de Miramar, entonces tengo que elegir Miramar, ciudad, city. Tipo de propiedad, single family homes, esto es para una búsqueda rápida, precio mínimo 350 mil por ejemplo, habitaciones tres o más, baños dos o más y tengo que decirles search. Una vez hago esta búsqueda entonces ya me trae todas las propiedades con ese criterio que le acabo de dar y el mapa. Si yo con el scroll del mouse con esta bolita que hay acá acerco, le voy haciendo para subir el mapa, me va a mostrar más propiedades, me va a mostrar como el detalle de las propiedades en ese sector. ¿Listo? O si yo me paro por decir algo en esta que veo que es de 619 y se ve como chévere, le hago clic y me la va a mostrar también como la estábamos viendo ahora. ¿Cómo puedo hacer una búsqueda más detallada? Voy a darle clic aquí en Buy y voy a hacer una búsqueda diferente, un poquitico más detallada, ¿cierto? Entonces vamos a mirar el mismo Miramar. No, es más, no voy a poner la ciudad, sino que para hacerla más detallada voy a utilizar el mapa, que me gusta muchísimo utilizar el mapa y se los recomiendo. ¿Cómo se usa el mapa? El mapa tiene la manito que es donde estamos ahora para moverlo, mover el mapa y con la bolita del mouse lo amplío o con el más de acá y el menos de acá. Pero con el siguiente aquí a la derecha del mapa en la parte superior hay otro polígono donde dice Draw a Shape como que es dibujar una forma y le voy a decir puedo dibujar exactamente el mapa donde yo quiero buscar propiedades. Entonces digamos que es entre Miramar le digo Draw a Shape digámosle que el cliente me dice que quiere por la 75 que le coja un poquito de Painebrook Fines y un poquito de Miami Lakes que se yo aquí me sale Miami Lakes un poquito de Miami Gardens pero yo puedo correr después de hacer el mapa me paro en cualquier esquinita del mapa y le digo no me quedó muy arriba vamos a ponerlo más cerquita Miramar entonces miren que aquí le digo no ya no quiero Miami Lakes sino que lo quiero más cerquita voy corriendo el mapa y a medida que corro el mapa en la parte izquierda se me actualizan los resultados con las propiedades me salen 288 propiedades en ese cuadrito del mapa pero no le he dicho qué tipo de casa cuántas habitaciones no le he dicho nada entonces vamos a decirle que sea en un precio mínimo de 350 y máximo 450 apply and close habitaciones tres o más apply and close baños digamosle tres o más apply and close y en property type voy a decirle que me busque single family con dos y tan houses no que me muestre solamente single y tan houses pero miren que aquí tienen un montón de opciones para elegir le digo apply en tipo de listing obviamente lo que está activo pero también tengo más opciones y aquí donde dice more también me sale yo puedo buscar por todas estas opciones de acá waterfront waterview que permitan mascotas etcétera pero por ahora no le voy a poner tanto filtro le digo search tengo que darle clic en el botón search y en este momento hice una búsqueda más detallada me salen cuatro resultados con esas características tres habitaciones mínimo tres baños si yo le quito por ejemplo le puse muchos baños y yo le digo dos o más ya me van a salir más opciones lo cambio y le digo search de cuatro resultados vamos a pasar a vamos a ver acuérdense que solamente estamos mirando single family y townhouses 16 resultados entonces vamos a darle clic a una de las casas y ya está bueno ¿qué más puedo hacer? ahí hice la búsqueda detallada vamos a mirar en renta es exactamente igual ustedes hacen la búsqueda con el mapita preferiblemente vamos a mirar esta área que es un poquito doral supongamos y le van a colocar el pre si no le ponen nada él les va a traer todas las opciones pero en este caso no vamos a decirle que sea dos mil mínimo dos mil quinientos máximo apply and close y y que sea rentas aquí y que sea tres habitaciones apply and close y le digo search y ya me va a traer todas las opciones de renta en ese rango de precios listo el link de new construction ojo este link es un link aparte que ustedes deben construir porque recuerden que las propiedades que muestra la página son propiedades del MLS pero con este link que al final del video les voy a conectar el video donde pueden hacer la página de new construction esta página es muy fácil de hacerlo realmente les toma si mucho diez minutos y pueden tener esta página donde les va a mostrar todas las propiedades nuevas en preconstrucción de las grandes constructoras del país como son Lenard Ryan Holmes C.C. Holmes C.R. Horton etcétera todo este tipo de todo este tipo de constructoras tienen propiedades aquí vamos a mirar por decir algo en Hollywood que fue un proyecto de casas que fuimos a ver hace poquito me muestra y además cuando ustedes la personalicen de nuevo les va a salir su foto su nombre su teléfono miren que aquí abajo aparece mi foto mi nombre mi teléfono mi correo electrónico y la compañía entonces cuando alguien los contacte y también pueden hacer publicidad súper fácil igualito que en la página de nosotros abramos aquí y les va a salir share en Facebook en Twitter y en Pinterest y pueden compartir toda esta información esto es impresionante se los recomiendo así ustedes pueden hacer publicidad de propiedades usadas que son entre comillas lo que se ve en el MLS y pueden hacer publicidad de propiedades nuevas en preconstrucción todos los días sin pedir permiso todos los días lo pueden hacer y van a mantener también sus redes sociales en movimiento en el video donde les explico cómo hacer la página de preconstrucción les explico varias cositas por ejemplo qué quiere decir este cuadrito de acá esta casita con rayitas miren que si paso el mouse dice que es under construction y está de 500 mil dólares es under construction y aquí cambio en la parte derecha estas rayitas punteadas quiere decir que está sobre planos y si le hago clic aquí entonces aquí me muestra las propiedades etcétera como les decía es muy sencillo eso lo van a encontrar en mi video cierro voy a cerrar esta página también en blog ¿qué encontramos en blog? encontramos artículos que estamos alimentando nosotros el equipo de Fortex de noticias por ejemplo uno de cada cinco compradores quieren un espacio de trabajo designado en su casa ustedes también pueden compartir estos artículos en sus redes sociales aquí con estos botoncitos si le hacen clic en F de nuevo en esas mismas redes ¿qué tienen que hacer? no ir a la personal sino a la de negocio las encuestas muestran las variaciones en los intereses de compra aquí colocan algo una descripción ponen los hashtags etcétera y le dicen post to facebook ya lo publicó así de rápido vamos a hacer el ejercicio vamos a abrir nuevamente el facebook en la página web y les muestro esto para que vean lo fácil que es publicar para que vayan teniendo para que vayan teniendo movimiento en sus redes sociales miren en mi página ya salió una noticia de que las encuestas muestran las variaciones en los intereses de compra y muestra una propiedad el día de ayer publiqué un video publiqué otra propiedad de Fortex el seminario primeros compradores propiedad en preconstrucción esta es una propiedad en preconstrucción que no se las mostré si yo le hago clic aquí entonces me sale una propiedad la página de preconstrucción con mi información entonces miren que chévere les recomiendo que le den una miradita al facebook para que se antojen y hagan todo este tipo de publicidad y arranque ya estoy terminando cerremos en about me les decía que va a salir la información de ustedes con todas sus redes sociales y su contacto y aquí en el último link de contact aparece getting touch para que la gente les deje sus datos y los contacte en todas sus redes sociales la página también tiene la opción la página de ustedes tiene la opción de que los clientes los contacte aquí por el chat de whatsapp esto es maravilloso porque hoy en día a la gente ya no le gusta llamar la gente prefiere todo por texto entonces si todavía no tienen activa la opción del whatsapp me dicen a mí me contactan para explicarles lo que hay que hacer pero si miran mi página en el celular por ejemplo o desde aquí desde el computador miren que le hacen clic y sus clientes o cualquier persona puede empezar a chatear con ustedes por el whatsapp es una cosa nueva que le acabamos de implementar a la página y que es un éxito total la página también cuenta con todo aquí a la derecha miren que hay un muñequito que dice hide pero si yo le hago clic acá me muestra todos los recursos de accesibilidad o sea la página cumple con todos los estándares que nos pide la asociación y con todos los estándares de ADA para personas discapacitadas y con estas opciones de aquí yo puedo hacer le puedo cambiar el contraste a la página puedo señalar los links miren acá le cambié el contraste para las personas que sufren de ¿cómo se llama? se me olvidó el nombre cuando tienen problema para ver los colores lo quito de hecho miren que tiene varias opciones de contraste le puedo poner el highlight los links de la página le puedo poner el tamaño a los textos grandotes miren aquí los textos a las personas que ya les da dificultad ver los textos chiquitos miren que maravilla tienen un espaciado más espaciado las letras lo quito puede pausar las animaciones ah mira este es otro dyslexia friendly las personas que trocan como que las las palabras el cursor lo pone más grandote tool tips reseteamos todo y lo oculto esto es una cosa también nueva que se le implementamos a la página maravillosa y que quiere decir que tu página web cumple con todos los estándares que nos exige en este momento la industria real estate para que sea completamente adaptable a las personas que tienen algún tipo de discapacidad entonces ya sabes que tiene y eso también se ve en el celular porque la página es mobile friendly o sea es friendly para los celulares y puedes utilizar eso en el celular puedes utilizar el chat y espero que uses esta página al máximo en otro video que te voy a hacer te voy a explicar la parte de un cliente porque este login de aquí arriba y este sign up es para los clientes para que ellos creen su propia página que tengan su propio perfil puedan guardar búsquedas etcétera eso se los explico en un video a continuación el header también se puede personalizar miren que yo aquí tengo un header que también aparece con mi foto para que la gente cuando llegue se sienta que está en la página de su realtor de confianza le podemos colocar varias imágenes con su foto y bueno con esto me despido espero que disfruten y que pongan a producir esta página para que los ayude a generar leads y para que los ayude a lucir más profesionales en sus redes sociales y se luzcan como realtors porque tienen un lujo en sus manos que espero que empiecen a hacer producir y les mando un beso y un abrazo y muchas gracias por ver este video chao y y y y